Mitos y verdades sobre los glúteos. Recuerda que el glúteo es el músculo y la nalga es la piel, y la sinergia de nalga y glúteo forman el derrier. Si no sabías estos conceptos, te invito a seguir aprendiendo y emprendiendo de la mano de Flor Delis. Para ello, es importante tener claro qué le hago a la nalga y qué le hago al glúteo, qué procedimientos sí se aplican o cuáles no, cuáles son los principios activos más indicados para mejorar la calidad del glúteo o de la nalga. También los equipos indicados o la electroestética, que nos va a ayudar a dar un efecto de volumen, tonificación y mejorar esa calidad muscular. ¿Quieres seguir aprendiendo y emprendiendo? Te invito a una gran formación de glúteos impactantes, donde te voy a enseñar todo realmente sobre las nalgas y el derrier. Así que no te pierdas esta gran y valiosa información que traigo para ti. Sígueme en redes sociales y déjame tu comentario con la palabra Yo Quiero Unos Glúteos de Impacto y te invitaré a un Grand Master gratuito que estaré dando en el mes de septiembre. Así que regístrate ahora mismo. No pierdas esta valiosa oportunidad de seguir aprendiendo y emprendiendo de la mano de Flor Delis. ¡Suscríbete al canal!